Bienvenidos a este espacio donde tú preguntas y yo te respondo. Esta paciente quiere saber qué es la radiofrecuencia, para qué se utiliza. La radiofrecuencia es un tratamiento estético no invasivo que utiliza ondas electromagnéticas para calentar la piel. Esto estimula la producción de colágeno y elastina, mejorando la firmeza y reduciendo la flacidez de la piel. Es por esto que es muy popular para el rejuvenecimiento facial y la remodelación corporal. Por acá nos están preguntando qué cirugías se hacen con anestesia local. A pesar de la creencia popular, con anestesia local se pueden hacer múltiples procedimientos. Dígase liposucción, transferencia de grasa, levantamiento de caricuello, otoplastia y muchísimos otros que te invito a que consultes durante una evaluación con nosotros, ya sea presencial o llamándonos por teléfono. En nuestra clínica contamos con dos doctores especializados en la anestesia local, Dr. Fabián Fontaine y Dr. Michel Bormey. Nos dicen por acá, ¿es necesario hacerse masajes después de un mommy makeover? ¿Cuánto cuesta cada masaje? La combinación de un tomitop con un levantamiento de senos se conoce como mommy makeover. El tomitop no requiere masajes a menos que lo combines con áreas de liposucción en la espalda o la cintura. Te invito a que nos sigas en todas las redes sociales de My Cosmetics Overview Miami, incluyendo Whatsapp. Además, estaremos desde bien temprano todos los días respondiendo tus preguntitas en nuestra plataforma de TikTok. 305-114-936 305-114-936